Si el club Benfica lo autoriza, habrá homenaje para Ángel Di María, campeón del mundo, campeón de América reciente. Ángel Di María y un homenaje que tiene preparado el cuerpo técnico de la selección argentina, la AFA, para quien se ha retirado de la selección. Ángel está lesionado, se está recuperando, no va a jugar, no puede jugar en este momento además frente a Chile, pero la idea de él era, por supuesto, que su último partido sea el de la Copa América. La idea de AFA es homenajearlo en un estadio repleto el 5 de septiembre, el jueves que viene, cuando Argentina por la fecha de eliminatorias enfrente a Chile. Así que insistimos, si el club portugués autoriza, Ángel Di María será homenajeado por una multitud en el estadio monumental.